En Argentina existe la ley de protección de datos personales, pero es una ley que tiene una vigencia, entiendo que de más de 20 años. Ramiro, entiendo que hay un nuevo proyecto de ley en Argentina, ¿puede ser que nos podés adelantar algo sobre eso? ¿Qué cambios hay, por ejemplo, con respecto a la antigua ley? ¿Cómo ves ya el futuro del PDP? Bueno, estás muy bien informado. Bueno, justamente este año como que se retomó el tema y a partir de la intervención de varios expertos se hizo un proyecto que de hecho se abrió a discusión pública de una reforma a la ley que como bien decir tiene 22 años, que a nivel tecnológico es viejísima. Esto se hizo a partir de la intervención de la Agencia de Acceso a la Información Pública que es el organismo estatal que tiene intervención en esta problemática. Y bueno, a ver, te nombro algunas cosas sin perjuicio de que como anteproyecto que es tiene todavía un largo recorrido y puede terminar distinto de como lo nombramos, ¿no? Pero bueno, el primer punto claramente es actualizar la norma y se busca darle un lenguaje neutro desde el punto de vista tecnológico de modo de que pueda tener permanencia a partir de los cambios y recoge los desafíos de la economía digital y toma los mejores estándares regionales e internacionales en la materia. El enfoque tiene que ver con tomar esto como un tema vinculado a derechos humanos y además dándole un marco en el cual se persigue una actitud que no solo sea responsable, sobre todo desde el punto de vista de las expresas, sino también proactiva en esta temática, en el tratamiento de datos. Aparecen algunas cosas nuevas interesantes. Por ejemplo, aparece la figura responsable de datos, aparece el concepto de extraterritorialidad que tiene que ver un poco con lo que comentaba Jorge, ¿no? De las diferencias que se dan muchas veces porque los datos circulan, no están todos en la Argentina. A veces van a un server que está en otro lugar, por ejemplo, o a través de algún medio de comunicación están circulando por el mundo. Otro tema muy interesante es que se redefinen los datos sensibles y se incorporan los datos genéticos y biométricos, que son dos conceptos que cada vez tienen mayor importancia en Internet, ¿no? Y además, y esto quizá es lo mejor, hay una incorporación, una definición y una incorporación de la idea de inferencia desde los datos. que tiene que ver con el hecho de que el dato no es solamente, por ejemplo, las compras que yo hago en Internet, sino el análisis que a partir, por ejemplo, de los mecanismos y algoritmos de inteligencia artificial se van haciendo sobre toda esa información vinculada a mi persona. Y bueno, el anteproyecto deja claro que eso también es un dato personal. O sea, yo podría pedir que borren mis datos y el resultado del análisis de mis datos. Exacto, de acuerdo. Claro. Que hasta capaz es más importante que el dato uno. Claro, claro, claro.